La Guardia Civil ha detenido en Pozo Blanco a un vecino de la localidad de 36 años de edad, supuesto autor de un delito de robo en el interior de un vehículo. La Guardia Civil tuvo conocimiento de este hecho a través de una denuncia presentada en el puesto de Pozo Blanco, autor o autores desconocidos, tras forzar uno de los accesos al vehículo, habrían sustraído un radiocasete y tres de las ruedas de dicho vehículo. La Guardia Civil inmediatamente inició gestiones para el esclarecimiento del robo, la identificación, localización y, en su caso, la detención del supuesto o supuestos autores del robo y la recuperación de los efectos sustraídos. Los datos obtenidos de la inspección practicada en la explotación agrícola donde se encontraba estacionado el vehículo, así como datos aportados por el denunciante, permitieron a los integrantes del equipo Roca, de la zona norte de la provincia, sospechar que el robo pudiera haber sido cometido por un varón vecino de Pozo Blanco de 36 años de edad. Ante ello, y tras obtener indicios suficientes de su implicación en dicho ilícito, se procedió a su detención como supuesto autor de un delito de robo con fuerza en interior de un vehículo. La Guardia Civil, además, ha logrado recuperar todos los objetos sustraídos en el delito investigado, tres ruedas de vehículo, como decíamos, y un radio cassette de pantalla táctil, valorado este en unos 800 euros. Detenidos y diligencia destruida han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.